Hola a todos, pues mirad, os quería contar una cosa que me ha pasado, a ver qué opináis vosotros, que ya sé lo que vais a opinar de antemano, pero bueno, siempre es mejor buscar segundas opiniones, ¿no? Así que voy a contarlo y me voy a tomar las cosas con filosofía y no voy a pensar mal y voy a intentar contar lo que me ha pasado de la forma más objetiva posible. A ver, los hechos ocurrieron el día 30 de diciembre de 2022, o sea, el día de antes de Nochevieja. Entonces, vosotros sabéis que yo tengo un chivín, ¿no? Tengo un chivino que es de la única cabra que me ha parido hasta ahora, están todas preñadas, pero esta ha salido antes en celo y se quedó antes preñada y ha parido antes, a las otras todavía les queda bastante para parir. Ya sabéis que yo tengo 7 mastines prácticamente casi todos adultos ya, entonces mis mastines se han criado con ovejas toda la vida. Ellos a las cabras las toleran, las respetan, las quieren y todo, pero ellos son perros, son mastines ovejeros. Es decir, que están donde están las ovejas, no donde están las cabras, aunque las cabras siempre suelen estar con las ovejas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que las cabras mías, claro, son cabras y nuestra ganadería es de ovejas, ¿no? Entonces al final son dos especies distintas que tienden a segregarse. Esto sin entrar en connotaciones ideológicas de ningún tipo. Es así, es un hecho, ¿no? Los animales tienden a segregarse. Entonces las cabras, aunque se llevan bien con las ovejas, tienden a hacerse su grupo caprino y tienden a separarse. Y cuando están en los montes o lo que sea, tienden a alejarse de las ovejas y a irse solas. ¿Qué pasa? Que mis mastines son ovejeros y ellos están siempre con las ovejas. Y cuando las cabras se alejan, los mastines no van con las cabras. Se quedan con las ovejas. Vale, esta es la base que tenía que explicaros antes de contaros lo que me ha pasado. Es necesario que sepáis esto. Ya sabéis lo que ha pasado antes de que yo lo diga, lógicamente. Pues resulta que el día 30, no sé, no me acuerdo en qué callas, día 30 de diciembre, las cabras ya os digo que tienden a alejarse y luego cuando comen en el monte, se reúnen otra vez con el rebaño en los pastos. La cabra tira al monte y es así. Entonces se meten a sitios donde las ovejas no entran. Se separan y se juntan otra vez con las ovejas y por lo tanto con los mastines que son los que protegen a todo. Cuando los demás no estamos. Bueno, pues uno de esos días, ese día, las cabras cuando vinieron en el monte, vinieron sin el chivo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los chivos y los corderos también lo hacen, se quedan agazapados, dormidos en un sitio y luego aparecen. Las madres los dejan y se van a comer y luego vuelven a por ellos. Eso pasa mucho, sobre todo en el ganado extensivo. Entonces, me ha pasado más veces que me ha desaparecido una cabrina, un chivino, lo que sea, y al día siguiente ha aparecido. Suele pasar. Y simplemente porque están en unas peñas o están en algún sitio resguardados y hasta que no va la madre otra vez a por ellos, no salen. Esto pasa y si hay ganaderos que me estén viendo, lo saben que pasa. Entonces, precisamente por este motivo y por la experiencia que yo tengo, no he dicho nada hasta ahora. ¿Qué pasa? Que estamos a 2 de enero y el chivo no ha aparecido. No ha aparecido. Entonces, yo he estado pensando lo que pueda haber pasado y esperando a ver si aparecía, porque ya os digo que una vez, y creo que fue la madre de este chivo, me desapareció la cabra, yo pensaba, digo, ya me la han metido alguno para el congelador o algún bicho, me la han robado o lo que sea. Y no, estaban unas peñas con un montón de heridas en las patas y la tuve que cargar y llevarme a la casa. Se conoce que se habría despistado a algún zorro, me imagino que si era un zorro por las heridas que tenía, había intentado comérsela, lógicamente, pero no lo había conseguido y la cabra estaba viva y estaba bien cuando yo la encontré. Pero estaba coja y tenía heridas y tal y no pasó nada. La busqué un montón de días, bueno, un montón de días, creo que fueron 2 o 3 días buscando la cabra hasta que la encontré. Yo la daba por perdida y en unas peñas metidas en el monte estaba la cabra. Entonces, estos sucesos suelen pasar, pero el chivo no aparece. Y, sinceramente, han pasado ya 4 días, desde la última vez que lo vimos, no creo que aparezca ya. Entonces, después de pensar y cavilar estos días, antes de poner el grito en el cielo, porque ya con la experiencia se aprende a ponerte rápidamente a la persona que ha pasado el chivo, ya verás. No, yo ya como sé que con los animales pasan estas cosas, pues ya no me pongo nerviosa. Son inevitables, es inevitable. Esto es inevitable. Los ganaderos que me estén viendo, sobre todo los que tengan el ganador extensivo, saben que estas cosas son inevitables. Entonces, hacemos todo lo posible para evitarlas, pero al final no podemos controlar lo incontrolable, ni estar las 24 horas del día con el ganado, ¿no? Ni dividirnos en varias partes para estar... No somos ni potentes, ni os ni presentes los ganaderos, ¿no? Entonces, estas cosas muchas veces no se pueden evitar, aunque hacemos todo lo posible para evitarlas. Así que, bueno, han pasado 4 días y yo bien creo que el chivo está muerto. Bien sea que esté en la barriga de algún bicho, de varios bichos, o de un bicho de dos patas, de una persona. Hay dos opciones, o principalmente dos. Una, que las cabras que se fueron ese día alejadas del rebaño, los martines no las siguieron, y como esto está plagado de zorros y de meloncillos, porque lo está, y de tejones, que hace un par de días había un tejón, por cierto, las atacara a las cabras alguna limaña, principalmente zorros, porque hay muchísimos zorros y últimamente veo un montón. De tal manera que las cabras adultas, como son adultas y se pueden defender, y lógicamente un zorro, o sea, una cabra es una presa difícil para un zorro. Podría matarla, pero es difícil. Entonces, como son adultas, escaparon, engancharon al chivo, un zorro o varios meloncillos, o el bicho que fuera, claro, el chivo lo engancharon a la cría y ya está, y las cabras escaparon y a la cría la devoraron, o lo que sea. Esa es la primera opción. La segunda opción es que alguien me haya controlado al chivo y se lo haya llevado para la cena de noche vieja. Lo que pasa es que esta segunda opción, es decir, que alguna persona de este pueblo, de algún pueblo vecino, o alguien, me haya acusado al chivo, es difícil, porque se tienen que dar unas circunstancias muy favorecedoras para esa persona, que no estén los mastines cerca, porque si no, al chivo no se lo llevan, no se lo llevan habiendo siete mastines adultos, ni se acercan, vamos. Que el chivo estuviera cerca, tiene que ser muy habilidoso el ladrón, porque coger a un chivo en campo abierto no es fácil, y las mis cabras son recias. O que bueno, que se hubiera dado cualquier circunstancia y que hubiera hecho que la persona lo hubiera podido enganchar al chivo, ¿no? Entonces, llegados a este punto, analizamos los hechos. Solo hay un hecho, el chivo me ha desaparecido, han pasado varios días ya, dudo de que aparezca, un chivo solo, puede ser que aparezca, si aparece, os lo diré, pero vamos, que no creo. A ese se lo ha comido algo, una persona o un animal. Entonces, si ha sido un animal, puede ser perfectamente, porque no es la primera vez que alimañas o depredadores me comen a algún chivo, algún cordero, incluso me matan a alguna oveja que se ha quedado enganchado, o no, no sería la primera vez. Entonces, ¿por qué creo yo que ha podido ser una persona? Porque los días han sido muy señalados, ¿no? Es decir, si a mí esto me pasa cualquier otro día del año, no sospecho de que me lo ha quitado alguien, ¿no? Pero, el día 30 o 31 de diciembre, en cualquier caso, mirad, no sé lo que va a pasar con el chivo, ni lo voy a saber nunca, probablemente. Como muchas veces que me ha desaparecido algún animal, por ejemplo, el gran tajuna, que muchos no lo conocéis, un martín que tenía yo, me desapareció. Nunca voy a saber lo que ha pasado con ese perro, no sé si alguien lo mató, si lo envenenaron, si lo atropelló un coche, si... Ese perro desapareció. O sea, un día estaba, al día siguiente no estaba y nunca más volvimos a saber de él. Estas cosas pasan en la naturaleza, ¿no? Pasan por la naturaleza, porque hay depredadores y a los animales les pasan cosas como a las personas, o porque hay gente que lo que quiere es hacer daño y los corderos y los cabritos están caros y ya está. Y si me sale la cena de Navidad gratis, pues eso que va para adelante, ¿no? Entonces, puede ser que me hayan robado al chivo y se lo hayan comido estas Navidades a alguien, a algún otro cabrito, se lo haya comido con la familia y puede que me esté viendo y se esté riendo de mí. Pero, ¿sabéis lo que os digo? Y esto, lo sé. O sea, es un hecho lo que voy a decir. Me da igual que digáis que son supersticiones o lo que sea. Yo sé que a la gente que hace cosas buenas les pasan cosas buenas y a la gente que hace cosas malas les pasan cosas malas. Y yo sé que si alguien me ha robado al chivo, la vida se lo va a cobrar. Tarde o temprano se lo va a cobrar. Nunca voy a saber lo que ha pasado. Nunca. Realmente. A no ser que el chivo aparezca y os diga ¡Eh! Apareció. Resulta que tal, tal. Que no creo porque han pasado cuatro días. Ya digo que esto pasó el 30. El 30 de diciembre ya no volvió. Ya no lo vimos. Ese día fue por la mañana la última vez que vimos al chivo. Por la tarde ya no estaba. Entonces, yo estaba procurando guardarlo pero se escapa. Se escapa por cualquier sitio, ¿no? Entonces, de las cosas siempre hay que aprender. Esto a mí me sirve para en un futuro tener mucho más cuidado, muchas más precauciones y mucha más seguridad. En mi ganadería y en mis animales. Independientemente de que haya sido una limaña o una persona limaña el que me haya quitado lo que sea que me haya quitado el chivo, independientemente. El caso es que el chivo ha desaparecido, seguramente esté muerto y comido por algo y no lo vaya a volver a ver. Entonces, tengo que evitar que eso vuelva a pasar. Esto, como todo en la vida, cuando nos pasa algo malo hay que intentar aprender de los errores, analizar lo que ha pasado y decir ¿cómo puedo evitar que esto no vuelva a pasar? Se buscan soluciones, se aplican y ya está. De todo en la vida se aprende, de todo. De lo malo, desgraciadamente, es de lo que más se aprende. Pero, al final, todo tiene algo positivo, hasta las cosas malas que nos pueden pasar. Entonces, no sé qué pensaréis vosotros. Seguramente, la mayoría, como todo el mundo somos muy mal agentes, que somos muy mal pensados y seguramente vas a decir ¿eso han sido alguien conocido que te lo ha quitado porque conoce a los más tienes y ha entrado? Puede ser, puede ser que alguien conocido me lo haya quitado, alguien que conozca a los más tienes. Quiero pensar que no, quiero pensar que la gente no es traicionera, pero bueno, al final, somos dos muy mal pensados y yo ya os digo que estoy tranquila porque si me lo ha quitado algún bicho es ley de naturaleza, es ley natural. Si alguna limaña me ha comido al chivo y si es una persona, sé que le va a caer por otro lado, de eso estoy totalmente segura. Así que nada, solamente quería contaros esto para que veáis las cosas que pasan que pasan a la gente que a todos nos pasan estas cosas y a ver qué opináis, a ver qué opináis la mayoría de lo que ha podido pasar, otras cosas que a mí no se me ocurran. Pero vamos, que la suerte está echada. Así que nada, aprender de las cosas que nos pasan, que no queda más remedio, muchas veces no queda más remedio. sienta mal y te enfadas y todo, pero las rabietas y los enfados y esa frustración no sirve de nada porque cuando hay algo que no se puede controlar o no se puede remediar o en el mismo momento no se puede remediar, enfadarse no sirve de nada. Sirve aprender de los errores, que es lo que voy a hacer yo. Así que nada, a ver qué opináis vosotros. Venga, nos vemos. ¡Vamos!